En horas de la tarde, en circunstancia que se realizó un operativo de tránsito dispuesto por la Secretaría de Seguridad, quien está a cargo es el señor Hugo Joffre, haciendo tareas de identificación de vehículos y juntamente con la policía de la provincia de Buenos Aires, se procede a interceptar a un vehículo que iban tres ocupantes en su interior y al requisar el mismo, uno de los mismos tenía una sustancia verduzca, posiblemente sería marihuana. A raíz de ello lo trasladan a la dependencia policial, con la comunicación del señor fiscal a cargo de las drogas de San Fernando, se procede a realizar la pericia de pesaje y de orientación y se logró que era marihuana con una cantidad de 22 gramos de la misma. Gracias.